Desde el primero de abril el puerto Salvador Allende en la ciudad de Managua se ha convertido en una extensión del Museo del Prado gracias a la exposición El Museo del Prado en Managua. Para conversar sobre este evento se encuentran con nosotros Gilma Estrada, gestora cultural del Centro Cultural de España en Nicaragua y Carlos García, voluntario de la exposición. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Gilma, contanos de dónde viene la idea de traer el Museo del Prado a lugares como el puerto Salvador Allende. Uno no espera encontrar en un espacio abierto obras de arte de esta naturaleza. Pues mira, esta fue realmente una iniciativa que tuvo el Museo del Prado en alianza con AECIP de hacer estas reproducciones de las principales piezas del museo y llevarlas al espacio público como una dinámica de hacer el arte, por decirlo así, un poco más democrático, un poco más accesible y que saliera de lo que estamos acostumbrados que es el museo. Carlos, vos sos voluntario de la exposición, quiere decir que estás ahí presente para guiar a la gente, interactuar con ellos. ¿Cómo ha sido la aceptación del público? ¿Qué te dicen cuando comparten con vos las obras? Sí, hay gente que conoce mucho de las obras, a veces mucho más de la información que los propios voluntarios manejamos y las personas cuando vienen, vienen con la intención de apreciar, de tomar la oportunidad y no dejarla ir porque intentan acercarse a la mirada que tuvieron los pintores, los artistas que elaboraron estas obras acerca de su época en las distintas escuelas y momentos que se retratan. ¿Cuántas obras están incluidas y cuál fue el criterio para escoger cuáles aparecerían? ¿Son acaso las más famosas, las más reconocidas, las más extrañas? ¿Cómo llegaron a decidir qué incluir? Mira, bueno, el total de los paneles que hay son 60 paneles y como obras hay 53. El criterio que se tuvo fueron, bueno, se escogieron las tres principales escuelas que son la escuela flamenca, la escuela italiana y la escuela española y de ahí se escogieron como los principales autores. Tuvo que ver también como qué tan famosos eran los pintores, las piezas más famosas de ellos y las principales que posee el museo, de su muestra. Entonces hay como una gran variedad entre todas las piezas que están. Y me imagino que la calidad de la impresión y las dimensiones hace que sea una manera óptima de experimentar la obra. Sí, sí, son unos paneles bien grandes, aproximadamente son de metro y medio por dos, creo, ¿no? Sí, bueno, ¿verdad? Y están en un soporte metálico y la calidad, cuando el soporte metálico, cuando se pega el vinil, quedan en una calidad bastante, bastante buena y la resolución de la impresión nos la enviaron, no imprimimos aquí, entonces está bastante buena. Carlos, vos ya llevas casi una semana ahí. Sí. ¿Cómo, hacia qué irá vita la gente? ¿Hay algo particular que le atraiga, algún estilo que interese más que los otros? Sí, la escuela española, que es la parte más amplia de la exposición, es lo que tiende a llamar la atención de las personas que asisten a verla, porque además de que es la más grande, también contiene diversos momentos de la historia, refleja escenas como el mayo de Goya, donde, bueno, entendemos que por cuestiones históricas es un hito para la vida de los españoles. También se retrata la corte real en sus distintas formas, y eso es lo que llama más la atención, ¿no? Un poco conocer de qué estamos viendo, por qué es importante para los españoles, pero también esa conexión con el sistema mundo en un periodo de la historia. Gilma, ¿cómo funciona el acceso a la exposición? ¿Está abierta en el Paseo Salvador Allende? ¿Está separada? ¿El acceso es libre? ¿Cómo puede la gente verla? Bueno, es abierta al público, es totalmente abierta, está por la plaza de El Salvador Allende, por el Sommer, en todo ese trayecto, se están haciendo visitas guiadas que sean siempre concretadas, ¿verdad? Que hay una solicitud previa para instituciones, colegios. Grupos de personas que quieran unirse pueden también gestionar una. Grupos de personas que quieren unirse también pueden gestionar, nos escriben, en nuestra página web está mi correo, que es quien está coordinando la visita guiada, y de ahí procedemos a informar al puerto para que la entrada sea totalmente libre a estas personas que van en estos grupos. Ya tenemos bastantes grupos de universidades y colegios que se nos han acercado. ¿Y esto es apto para estudiantes de primaria, de secundaria? Para todo público, para todo. Nosotros hicimos una capacitación, ¿verdad?, que se hizo en todos los países, porque este, a ver, esta exposición está en su segunda etapa. Ya tuvo su primera etapa, ya pasó por una serie de países, ya estuvo en Cuba, en Centroamérica ya estuvo en Honduras, estuvo en El Salvador, y ahora en Nicaragua y va para Costa Rica y Panamá. Entonces, cada país hace una capacitación que es facilitada por el Museo del Prado y por un especialista nacional en arte, capacita a estos voluntarios que están encargados de hacer la visita guiada a estos grupos. Muchas gracias, Gilma Estrada, gestora cultural del Centro Cultural de España en Nicaragua, y Carlos García, voluntario de la exposición. Ya sabe entonces, usted también puede apreciar las obras más importantes gracias a la exposición El Museo del Prado en Managua, que estará presentándose en el puerto Salvador Allende hasta el 31 de mayo. Si quiere organizar una cita guiada, puede contactar al Centro Cultural de España en Nicaragua.